Hola muy buenas amigos sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Techreps En esta ocasión como pueden ver traemos ya la comparativa de estos dos grandes teléfonos Estos dos maravillosos teléfonos Los cuales son básicamente el Nubia Red Magic 6R y el Realme GT ¿Por qué comparamos estos dos dispositivos específicamente? Pues básicamente porque así es como lo vieron en el título Son prácticamente los dos teléfonos más baratos que poseen el Snapdragon 888 Así es amigos el procesador tope del momento Y pues bueno vamos a hacer una pequeña comparativa a ver cuál es mejor Porque también estamos hablando de precios un poco distintos Y pues bueno yo les diré a gusto mío cuál es el que prefiero Pero ustedes ya de aquí pueden sacar sus propias conclusiones Entonces vamos allá con el video amigos Y bueno lo primero empezando por las dimensiones Primeramente para el Red Magic obviamente tiene unas dimensiones Un poco superiores a las que serían las del Realme GT Como pueden ver aquí en esta comparativa está tanto a lo alto como a lo ancho Un poco mayor al igual que la pantalla La verdad es que ambos tienen un muy buen aprovechamiento de la pantalla Pero esto ya sería cuestión de cada persona A algunos les puede gustar que sea más compacto A otros les puede gustar que sea pues más espacioso Aunque si lo vemos desde el punto del gaming Pues obviamente es mejor que tengamos más espacio Sobre todo en la pantalla Para que pues esté mejor distribuidos los controles En cuanto a características de esto Tenemos que el Red Magic 6R mide 163 x 75.3 x 7.8 milímetros Mientras que el Realme GT mide 158.5 x 73.3 x 8.8 milímetros Y pues bueno como pueden ver las dimensiones si son superiores Obviamente en el Red Magic Pero ojo aquí en cuanto al peso tenemos el peso pues básicamente igual Tenemos en ambos un peso de 186 gramos Por lo cual es algo también pues a considerar Porque a veces la gente piensa que por estar más grande es más pesado Y no en este caso ambos pesan igual Solamente que el Realme es más compacto Entonces bueno yo aquí en este caso viéndolo desde el gaming Pues el Red Magic sería mi elección Viéndolo desde pues la portabilidad De que sea más cómodo pues sería el Realme Y bueno en cuanto a materiales y calidad de construcción Aquí la verdad es que de ninguno tengo ninguna queja Como pueden ver este es un acabado Esta es la edición especial que tiene un acabado de cuero En esta parte con sus marcos de aluminio Pero obviamente es una cubierta de cristal Y luego el cuero Mientras que en el Red Magic pues es cristal Con aluminio en los marcos La verdad es que la calidad de los materiales en ambos Se siente bastante sólida Se siente bastante bien Aunque si yo creo que en diseño Pues el Realme si me termina gustando más Inclusive se ve como les digo Más compacto y mejor acomodado todo Pero bueno eso es cuestión ya personal De cada uno de ustedes Ahora pasando al apartado de la pantalla amigos Es algo que la verdad es que ninguno de los dos Se queda corto en este apartado Viéndolo yo desde Desde el aspecto que los tengo Básicamente aquí ambos frente a frente Ninguno de los dos creo que se quede corto Pero si hay un poco de superioridad En cuanto al Realme Al menos para mi personalmente En cuanto a la calidad Les hablo un poquito de las características El Red Magic 6R Tiene una pantalla AMOLED De 144 Hz De 6.67 pulgadas Con unas dimensiones de 1080 x 2400 píxeles Pero con una densidad de píxeles por pulgada De 395 Mientras que el Realme GT Tiene una pantalla super AMOLED Eso si de 120 Hz La del Red Magic es de 144 Un poco mayor Y esta pantalla del Realme Es de 6.43 pulgadas Pero aquí es donde llegamos A lo que le da un poquito mayor de calidad A lo que sería el Realme Que son 409 píxeles por pulgada A pesar de que su resolución Siga siendo 1080 x 2400 Y además Yo le veo una mayor distinción En los colores blancos Me imagino que el nivel de brillo O los nits de brillo Son mayores en el Realme La verdad es que La calidad del color Si lo veo Pues un poquito mejor En el Realme Veo un poquito mejor La calidad de la pantalla Aunque bueno Eso solamente Si los pones Uno contra el otro Pero a simple vista No se nota Y la calidad de la pantalla En ambos es excelente Lo que si es que Los 144 Hz De momento No veo que tengan Uso en el Red Magic A pesar de que sean mayores Pues creo que Que si sería mejor Quedarse con la calidad Más que Que pues con estos 144 Hz 120 la verdad Es que no están Nada mal Pero bueno Como les digo Cuestión de cada persona Y pues bueno Pasando ahora El apartado de la cámara Un apartado que En realidad Basándonos en el gaming No tendría mucho Que importar Pero que a muchos usuarios Si nos importa Y es la cámara Ambos nos prometen Básicamente unas cámaras Similares Por así decirlo Son cámaras Que ambos traen Su lente O su sensor máximo De 64 megapíxeles Les hablo un poquito De esto El Red Magic 6R Tiene una cámara Principal de 64 megapíxeles Con un focal De 1.8 Una cámara secundaria Ultra gran angular De 8 megapíxeles Con un focal 2.0 Un lente macro De 5 megapíxeles Con focal 2.4 Y un lente de profundidad De 2 megapíxeles Con focal 2.4 Mientras que el Realme Tiene la cámara principal De 64 megapíxeles Con focal de 1.8 A simple vista Igual o muy similar Un lente secundario Ultra gran angular También de 8 megapíxeles Con un focal De 2.3 Ojo que aquí Si va mayor el focal Y un lente macro De 2 megapíxeles Con un focal 2.4 A simple vista Diríamos que el Realme Tiene menores características En cuanto a cámara Eso pensaríamos Pero déjenme Les digo que yo Que ya probé En el mismo lugar Más o menos La cámara Aquí les estoy mostrando Algunas comparativas La verdad es que La cámara del Realme El resultado Se ve bastante mejor La verdad es que Yo no soy un experto En cámaras Pero Las fotos las tomé Pues sin ser un experto En ambos teléfonos Y como pueden ver Los resultados Son bastante superiores En el Realme Y a pesar de que No tanto Si hay una diferencia Por encima Con este Realme Entonces bueno Ahí ya sería cuestión De lo que quieran Valorar ustedes Pero si A mi ver La cámara va Bastante mejor En este Realme Y bueno Pasando ahora Al aspecto Del sistema operativo En ambos Tenemos Android 11 En el Realme Tenemos la capa De personalización Realme UI 2.0 Mientras que En este tenemos El Red Magic OS 4.0 Y aquí si Déjenme decirles Que la verdad A pesar de que La del Realme Este mucho Yo la siento Un poco mejor Optimizada Nada de errores Básicamente Estos teléfonos Tienen muy muy Pocos bugs Pero si la veo Bastante corta En cuanto al enfoque Del gaming Y en cuanto al enfoque De accesibilidad De prestaciones Por ejemplo El Red Magic Nos deja Muchas más opciones A la hora del gaming A la hora de esto Nos deja Por ejemplo Abrir en multiventana Mucho más aplicaciones Que lo que nos deja El Realme Pero el Realme También nos muestra Las notificaciones De una forma Bastante cool Bastante buena Nos muestra Ahí en forma de banner Entonces creo que En sistema operativo Si vamos Enfocados Para el gaming Pues el Red Magic Obviamente Sería la opción A elegir Pero bueno Si nos interesa El gaming Pero también Pues el uso convencional Y sobre todo Tener más estabilidad Del sistema Creo que el Realme Sería bueno Pero yo creo que En sistema Pues ambos van de la mano Y creo que Se van dando Más o menos Bien Ambos En cuanto a estas Cuestiones Eso sí La optimización Y de la batería En este teléfono La veo mucho mayor A la que nos hace El Realme Creo que consume Más energéticamente Este Realme Pero bueno Cuestión De que ustedes Lo vean Es básicamente Igual En cuanto a sistema Funciona de forma Bastante similar Y bueno Ahora pasando A la sección De carga rápida Y batería Aquí hay algo Hay algo bastante Curioso Y es aquí Lo que les mencionaba De la optimización Del sistema En cuanto a la batería Este Red Magic Tiene una carga rápida Siendo global De 33 vatios Siendo chino De 55 No sé por qué Hicieron esa elección O a quién se le ocurrió Es una tontería La verdad Pero bueno En este caso Tenemos la versión global Es de 33 vatios Que tampoco es tan tardado Cargar Pero lo que sí Es que tenemos Una batería De 4200 miliamperios Por hora Mientras que en este Realme Tenemos una batería De 4500 miliamperios Un poco mayor Ligeramente mayor Y una carga rápida De 65 vatios Que bueno Es capaz De cargarnos El teléfono En aproximadamente 35 a 40 minutos Mientras que El Red Magic Se nos carga En aproximadamente 55 minutos De 0 a 100 Pero aquí Lo que me sorprende Este Realme GT Nos da aproximadamente 8 horas y media En pantalla De un uso convencional O sea Utilizando YouTube Utilizando Facebook Whatsapp Cosas por el estilo Que no nos consuman Tanto Mientras que Este Red Magic 6R Nos da más de 10 horas Amigos Utilizándolo Más de 10 horas En pantalla Utilizándolo igual En YouTube En Facebook Aplicaciones similares A pesar de A pesar de Tener menor Batería Nos da más Horas Entonces creo Que aquí Un punto Bastante bueno Para este Además de que La diferencia De carga Pues si son Veintitantos minutos Pero tampoco Está tan mal Y bueno amigos Hablando de Uno de los temas Más principales O que más Llaman de estos Teléfonos Es el tema De la potencia Y aquí hay algo Que yo la verdad No me explico Creo que también Se debe A la optimización Del sistema Ambos en Antutu Nos dan Variaciones Bastante Altas Y diferentes El Realme GT Nos da 653.744 Mientras que El Red Magic 6R Nos da 831.494 Puntos Como pueden ver Cerca de 200.000 Puntos Arriba Más Y bueno Sé que Tal vez La cuestión De la puntuación Como tal No sea tan importante Obviamente No lo es Son solo números Pero si nos trae Bastante más Optimización Para los juegos Este teléfono Además de que Nos trae Los gatillos Tactiles En esta parte Para poder Jugar fácilmente Pero no nos trae Jack de auriculares Mientras que El Realme Si lo trae Entonces creo que Son puntos Que vale Bastante la pena Tener en cuenta A la hora de jugar Pero bueno En este caso Viene más optimizado Como ustedes Pudieron ver En el video Del gaming De este Red Magic Por ejemplo El Code Mobile Nos permite mover A una taza de refresco Que este teléfono No nos permite Pero todas Estas optimizaciones Y todo esto Se debe de momento A que Las compañías Tienen que optimizarlo Para cada uno De los teléfonos El tiempo de optimización Puede variar Dependiendo Cada marca O cada fabricante De la compañía Que acuerdos tengan Pero como tal En potencia Pues si se siente Bastante superior Ahorita Por la optimización Este Red Magic Bueno No tanto Bastante Como tal Pero si se siente Más cómodo Y además Sobre todo La cuestión De los gatillos Y que de la pantalla Es mucho más cómodo Tenerla así Más grande Y pues bueno Esta nos trae Jack de auriculares También para disfrutar Este yo lo vería Más como un teléfono De todo uso Y este Ya enfocándolo Más al gaming Aunque también Para usos convencionales Va bastante bien Y la pantalla El aprovechamiento Es bastante bueno En ambos teléfonos Entonces bueno De momento Creo que gana el punto El Red Magic 6R En cuanto a potencia Pero que sepan Que con el tiempo Que los optimicen Pues el resultado Va a ser bastante similar Y pues bueno Como pudieron ver amigos Ambos teléfonos Son bastante similares Ambos gozan De alta potencia De muy buenas pantallas Cámaras No tan buenas Pero aceptables Aunque algunos Tengan puntos Mejores que otros Pero en este caso ¿Cuál me quedaría yo? Pues la verdad Yo me quedaría En este caso Por los gatillos Si fuera para jugar Por la cuestión De los gatillos Y de la optimización De la batería El Red Magic Si fuera para Usos convencionales Para Facebook Para todo esto Y de vez en cuando Jugar Pues me iría Por el Realme Pero también Aquí está La cuestión De el precio Y es que si nos vamos Por ejemplo En la página De Mi Phone Que es donde se venden Estos dos teléfonos El Realme Nos cuesta 11,999 En su versión De 8 de RAM Y 128 de ROM Y el Red Magic 6R 13,799 En su versión De 8 de RAM Y 128 de ROM O sea Básicamente 1,800 pesos Extras Lo que equivaldría A cerca de 90 dólares Extras Casi 100 dólares Extras Entonces bueno Como les digo Es cuestiones Que ustedes Tienen que considerar En este caso Para el gaming Yo me iría Por este Pero si considero El tema del precio De todo esto Pues la verdad Es que yo me iría Por el Realme Entonces Esto ya sería Mucho cuestión De ustedes Yo aquí Les dejo Con esta comparativa Con estos puntos Que ya les hice saber Y pues ya es cuestión De ustedes Que ustedes decidan O vean Cual sería Su mejor opción Como ven Este rinde Un poco mejor Para el gaming Pero también Es un poco más caro Y este es más compacto Más cómodo Y más barato También Y pues bueno amigos Esto ha sido todo Por esta ocasión Espero que les haya servido Que les haya gustado El video Que se le hayan pasado bien No olviden suscribirse Dejar sus likes Comentarios Cualquier cosa Por aquí abajo Que yo con gusto Los leo Y los contesto Nos vemos en la próxima Un saludo Y hasta pronto